Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer por la tarde a mi vieja la vi enojada ¿Quién es ese vato que ayer te tenía empinada? Sucia Pero ay, qué caray, qué retraimora mujer Tú quieres la culpa Que yo ande en la borrachera Tú quieres la culpa Que yo por tu amor me muera Sírvame otra copa, señorita cantinera Que quiero tomar por esa ingrata mujer Hay que pisear, bomba, lalo Sáquelo, sáquelo, mejor Tú tienes la culpa Que yo ande en la borrachera Tú tienes la culpa Que yo por tu amor me muera Sírvame otra copa, señorita cantinera Que quiero tomar Que quiero tomar por esa ingrata mujer Que quiero tomar por esa ingrata mujer Yo ande en la borracha Que yo ande en la borracha C partido Me da la borracha Yo ande en la borracha Jebre Con team Charito